¿Qué es eso? Esta chica que ya está realmente muy enamorada de él, pero tiene toda esta cuestión negativa de mucha posesión y a ella le hace replantear mucho su matrimonio y su estado actual en pareja. ¡Decime! ¡Basta, Hernán! ¡Córtale un poco, por favor! ¡Siempre lo mismo al final! No aguanto más, María. No aguanto más. Me haces quedar mal. Me metés los cuernos. Me huyás. ¿Vos huyás a mí? ¿Qué pasa acá? Están lejos de su mamá, que acaba de enviudar. Así que viene acá a acompañarla y en el proceso lo conoce a Rafael, que es pico de Alessandro. Y bueno, van a hacer algo ahí. Si en seis meses no hicieron nada fue porque estabas con ese animal. No, ya sé. Pero no, no, no por él, ¿eh? Por vos. Porque no, no quería que, no sé, que tengan problemas ni quería tener yo la culpa de algo entre ustedes. No, no, ya sé. Siempre fuiste un caballero conmigo. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora me tenés a mí. María, ¿me podés decir qué carajo estás haciendo? Arranqué a grabar hace muy poquitito. Lo que vieron hoy fueron escenas... Fue la segunda, de hecho, escena que hice en mi segundo día de grabación. Me recibieron súper bien. El equipo es divino. Un equipo re lindo de trabajo. Por suerte, muchos actores ya los conocía. Siempre es un poco difícil entrar a trabajar en un elenco ya armado, que viene funcionando. Pero la verdad es que me recibieron con mucho amor, con mucha alegría. Así que estoy muy contenta de estar acá y de formar parte de esta nueva familia para mí. En la que creo que me voy a sentir muy cómoda. En la que creo que voy a aprender mucho. Así que espero que lo disfruten ustedes también, que disfruten de mi personaje. Y bueno, que me sigan acompañando y que nos sigan acompañando a todos los míos. Les mando un beso enorme.